Los puentes de Madison Champán Bilbao Bilbao Gracias por ver el video. 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 Odio que me esté pasando esto. Pero tenemos que continuar con las cosas importantes de nuestra vida. Feliz Navidad. Debemos intentarlo o nos volveremos locos. Tal vez este sea el último año que soy yo misma. Por favor, no digas eso. No estoy sufriendo. Estoy luchando. Luchando por formar parte de las cosas. Por seguir en contacto con quien fui en otro tiempo. Vive el momento, me digo a mí misma. Es lo único que puedo hacer. Vivir el momento. Cualquiera en buena compañía. Cuando cumplí 22 años que me sentí viejo. Cualquiera de Cito. Te voy a decir si yo acabo de llegar. Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame nacer. ¿Qué me tengo que inventar? Para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel. Y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, y yo. Que siempre voy detrás del error. Me canto a lo que nunca tendré. Un beso que ya nunca me dio. Dime tú que puedes saber. Alguien que ha pasado la vida. Buscando la melodía. ¿O qué te voy a decir? Si acabo de llegar. Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer. ¿Qué me tengo que inventar? Para hacerme el peor. Empecé por las espinas. El azul. Carmen. Uf, no tengo televisión. Ya está. ¿Qué le dice un pez a otro pez? Nada. La voy a tunear un poco porque si no la pueden tachar de machista. El ser humano piensa porque tiene manos. El original es el hombre piensa porque tiene manos. De Ana Sáenz. Hola, soy Bernat Vidal y quiero mandar un saludo a los amigos de la visita. Y quiero felicitar a la visita por sus 28 años cumplidos. Adiós. Adiós. ElSH.